Como parte del módulo de Marketing Digital Educativo del curso de Liderazgo para la Gestión Educativa tocaremos como tercer tema Comunicación Educativa 360 Principales canales digitales y estrategias de comunicación Bien, principalmente para iniciar el tema hay todo un concepto que tenemos que manejar sobre web Hablando de una web básicamente evolutiva empezando desde el 1.0 hasta llegar al 3.0 que es el que vivimos actualmente también llamado como la web semántica Es un concepto que se ahonda mucho en la lectura obligatoria de este tercer tema y que vamos a poder ver a mayor profundidad a partir de ese tipo de herramienta pero decir principalmente que digamos a mayor grado de la web mayor interactividad a mayor grado de la web mayor participación también de los usuarios en ese sentido estamos en un contexto totalmente interactivo y participativo donde todos somos productores así como consumidores de la información En ese sentido se puede decir que estamos en una era multiinformacional donde la web va a ser un factor muy importante para poder generar valor y destacarnos a nivel del mercado educativo Cuando hablamos de web no estamos hablando lógicamente solo de la página web de la institución Estamos hablando de una serie de herramientas que van a apoyar a esa participación a esa interactividad a ese interés también de darnos a conocer para nuestros potenciales clientes Así que estos conceptos básicos ya en la lectura los vamos a profundizar como les dije pero hay que tenerlos siempre muy en cuenta Bueno, luego profundizando un poquito más en lo que puede ser la importancia de la web En el sector educativo básicamente tocar cuatro puntos El primero de ellos que debemos generar una web abierta las 24 horas Esto que quiere decir que debe ser una página web, algún portal web que se presente totalmente participativo en todo momento Porque el usuario uno no sabe exactamente cuándo va a interesarse por la marca o en qué momento, qué hora, qué día va a ser las preguntas necesarias Entonces tenemos que estar completamente activos durante todo el tiempo Y hablando netamente de la página web porque dentro de todo y los estudios lo avalan es siempre el primer insumo al que va a la familia que quiere ser potencial cliente debe tener pues lógicamente un diseño llamativo debe estar programado de manera correcta que no haya ningún error que pueda desviar la atención del usuario que el contenido sea cautivante y por supuesto, y esto es algo muy importante que esté orientado a lo comercial que esa participación, esa interactividad que se procure esté enfocado a lo comercial a responder las preguntas más importantes que te puede hacer ese usuario o ese potencial cliente Luego tenemos el tema de posicionamiento constante que esto ya es un tema un poquito más técnico con respecto al marketing digital porque hablamos de dos tipos de posicionamientos el SEO y el SEM que son conceptos que vamos a ver un poquito de manera tangencial ahora en el curso pero hablando del SEO es la forma orgánica la forma digamos espontánea de cómo se va posicionando tu marca mientras que el SEM es a partir del pago de inversión en anuncios web entonces son dos herramientas que siempre deben ser un mix deben complementarse para que el posicionamiento de la marca sea cada vez mejor Luego un tercer punto y bueno, creo que todos ya esto lo sabemos estar en las redes sociales de manera muy activa como les comentaba hay un concepto de prosumidor que vamos a ver durante este tema que es el mismo usuario que produce y consume contenido entonces en ese sentido las redes sociales como entenderán son espacios totalmente abiertos que van a hacer que ese contenido se produzca absolutamente solo nosotros poniendo algún solo anuncio alguna sola pieza algún solo post algún solo producto ya va a generar comentarios e interacción entonces en ese sentido ya se está dando la noción de prosumidor y eso tenemos que tenerlo siempre activo y siempre presente entonces tenemos que tener incidencia y presencia en Facebook en Twitter en YouTube en Instagram incluso hasta en Whatsapp con el tema del servicio hay que recordar que estamos en un sector que tiene que si bien es un sector educativo tiene que tener esa fuerza de marca para poder estar en todos los canales entonces por estar en un sector que no es de repente lo más comercial del mundo no quiere decir que tengamos que estar exentos a las redes en realidad es todo lo contrario y finalmente manejar una serie de estrategias diversas ¿no? para sobre todo que tienen que ver con marketing digital ¿no? estamos hablando de generar wikis de generar blogs tener un intranet apelar al email marketing al content marketing al CRM que ya son herramientas de hecho más técnicas que tienen que ver con el marketing digital pero no por ello debemos de discriminarlas o de diseñarlas ¿no? en realidad todo lo contrario obviamente en este cuarto punto siempre es bueno que lo vea un profesional de la materia porque claro tiene todo el know-how ¿no? tiene todo el funcionamiento entonces en ese sentido complementar con estas herramientas tan especializadas sin duda va a ser un plus muy muy importante entonces llegando a la pregunta que funciona como una auto evaluación o reflexión y apelando por supuesto a los canales que cada uno de ustedes ya conoce y utiliza en su institución la pregunta sería ¿cuáles crees que sean los medios digitales más adecuados para la estrategia de marketing de tu institución? bueno finalmente a modo de conclusión en este tercer tema mencionar dos puntos básicamente primero que la web es evolutiva ¿no? y el sector educativo no está exento de ella debería ser todo lo contrario por ello trabajamos en base a conceptos 2.0 y 3.0 para una estrategia de marketing digital educativo luego si bien el marketing digital cuenta como una serie de herramientas para el sector educativo será esencial trabajar la web de la institución el posicionamiento digital de la marca y mantener las redes sociales activas eso ha sido todo por ahora así que nos vemos en el siguiente tema que nos vemos en el siguiente tema que nos vemos en el siguiente tema Gracias.